Y gózalo, y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo Me dicen que canta tu grupo ¿Elegancia? Sí Un cariño Las chicas hermosas, guay, para la gente de Cajamarca Un abrazo Para ti, Julita Me dijeron que te han visto ayer con él Que te fuiste a encontrar en un hotel Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo ya sabía que me ibas a engañar Que eras mala, tan canalla, el final Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Rechonaste a mi amor Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Rechonaste a mi amor Yo sabía que me ibas a engañar Porque eres tan mala Me engañaste amor Me dijeron que te han visto ayer con él Que te fuiste a encontrar en un hotel Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo ya sabía que me ibas a engañar Que eras mala, tan canalla, el final Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a abandonar Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Rechonaste a mi amor Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Rechonaste a mi amor Para todas las mujeres traicioneras Agusteras Y para la gente de San Pablo Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Rechonaste a mi amor Yo te quería tanto Que burlabas de mi nombre Yo te quería tanto Traicionaste a mi amor Zampastilla Chirrú Siempre va conmigo Para ti Para ti Casa Marca La que eres San Pablo Con mucho cariño La vacina Con mucho cariño La que eres San Pablo Con un abrazo Con mucho cariño Para todas las mujeres traicioneras Que viene regresando Ya poquito a poquito Me viene pasando Maravilloso ¡Suscríbete a mi amor! ¡Suscríbete a mi amor!